Estamos hablando de esto que ya en ese panorama de inicio, ustedes saben, dará por las próximas horas mucho, mucho movimiento. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene todas las alertas del país bajo, todas las provincias bajo alerta ante los posibles efectos que podría causar el huracán Elsa a su paso por la zona sur de República Dominicana. Norma Batista nos tiene todos los detalles. Sería durante este sábado que el huracán Elsa estaría moviéndose próximo a las costas del sur de la República Dominicana con vientos máximos de 120 kilómetros por hora, por lo cual las autoridades han colocado bajo alerta a todas las provincias del país. Desde Punta Palenque hasta Pedernales estamos emitiendo en toda la franja costera una alerta roja. Desde Cabo Engaño hasta San Cristóbal Punta Palenque estamos emitiendo una alerta amarilla por la condición de tormenta. Al igual que desde Cabo Engaño hasta la Bella Mazanillo, el Centro de Operaciones de Emergencias, igual a esa franja, también mantiene niveles de alerta amarilla. Para Barabona, Pedernales, Peravia, Azo y San Cristóbal, alerta roja. Amarilla, Sánchez Ramírez, Duarte, en especial el Bajo Yuna, María Trina Sánchez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ojoa, El Seyo, Ato Mayor, San Juan, Bauruco, La Romana, Monseñor Nohuel, La Alta Gracia, Independencia. Y es que inclusive en las áreas vulnerables del Gran Santo Domingo, sus residentes toman como cotidianos los llamados del Centro de Operaciones de Emergencias. No obstante, otros que viven a las orillas del río Sama realizan los preparativos del lugar. Nosotros ya estamos impuestos aquí a aguantar esa clase de tiempo así. Bueno, usted puede ver la muestra limpiando las cañadas, recogiendo la basura, es lo que podemos hacer y agarrado de Dios. Ahora mismo por aquí no he hecho simplemente una vez, pero ahora mismo quise esta noche dentro, el sábado o el domingo. De tal forma, la Defensa Civil activó su plano operativo y mantiene una evaluación permanente de las provincias que están bajo alerta. Norma Batista, CDN.